Y algo tengo muy claro es que la nostalgia vende. Y bueno, aquí en Bendy es sumamente sí que vende. Y si no me creen, simplemente les dejaré dos imágenes en la pantalla y ya me entenderán. Es por eso que en este video, como ya vieron en el título y en la miniatura, haré un video respecto a los alienígenas que nos encantaría ver en el reboot. Debo mencionar que el reboot ya está en su tercera temporada, seguramente en la cuarta, y nos encontramos con un nuevo artefacto para el reloj, el cual vendría siendo un Omnikix. Esto dota de armaduras especiales que ayudan a potenciar los poderes de los alienígenas. No tienen mucha similitud con los OmniHanset porque los OmniHanset era un error. A diferencia, estos siempre estuvieron en el Omnikix. Y esto se explica fácilmente, bueno, seguramente lo explicarán en la serie porque si no no tendría mucho sentido, pero esto se explica en la caja trasera de las figuras. Y si quieres ver más información sobre esto, te invito al video que va a estar apareciendo en la parte superior derecha de tu pantalla. O puedes verlo después de ver este. El caso es que junto a mi amigo El Chobi, que su canal estará en la descripción, que es el autor de todas las imágenes fanarts que utilizaré en este video, porque no señores, no son imágenes oficiales, simplemente es fanart, y como dije, es un video, los alienígenas que me gustaría ver. Y que seguramente espero que a ustedes también les encantaría ver en el reboot. Así que, bueno, comencemos. Bueno, antes de comenzar el video, quiero explicar un poco algo, porque me he dado cuenta de que hay un poco de confusión respecto a este, entre comillas, nuevo Omnitrix. Bien, según lo que yo sé y he informado o he indagado, no es un nuevo Omnitrix como tal, simplemente es el mismo Omnitrix de la temporada 3, el último que se actualizó luego del reinicio. Es el mismo Omnitrix, simplemente que ahora tiene una carcasa. ¿Con qué me refiero a carcasa? A un aparato que se le monta encima y hace que su aspecto cambie. Una vez explicado este tema, que realmente quería hablarlo y mencionarlo, porque, bueno, igual, sumo que hay gente que ve esto por información, así que no veo el problema. Una vez de, luego de mencionar esto, ya podemos iniciar con los aliens que a todos nos gustaría ver en la serie. En primer lugar, vamos a recurrir a la nostalgia, porque, bueno, como al principio del video dije, la nostalgia vende. Y seamos sinceros, Vendie es una de las gallinas de oro, creo que así se decía, de Cartoon Network. Y es por eso que la serie simplemente sigue y sigue y sigue, y lo más probable, eso espero, que confirme una quinta temporada del reboot. Así que, bueno, realmente, para todos, cuando recién se anunciaron los alienígenas del reboot, quedamos impactados, porque habían agregado a Wild Bind y a Cannonball y habían sacado a alienígenas bastante importantes. Y uno de estos alienígenas que sacaron fue Bestia. La verdad, cuando era bien pequeño y cuando recién se había estrenado la serie, bueno, la serie original, obviamente, Bestia era uno de mis alienígenas favoritos. Independiente de que sus poderes nunca los tuve tan claros, a medida que crecía me di cuenta de sus poderes como tal. Teniendo una forma suprema y teniendo un protagonismo, entre comillas, en las series posteriores, que no lo habían agregado en el reboot, te hace quedar como, mmm, ¿por qué no lo habrán agregado? De momento, creo que nunca dieron respuesta del por qué no. Seguramente debería haber sido para renovar un poco la imagen, pero si algo nos dieron, fue una referencia hacia este alienígena. Y como al principio lo mencioné, sé que han habido muchos fanarts de Bestia, supuestamente, en el reboot, y esto se puede ver en canales de Ben 10 que seguramente ustedes conocen de la comunidad inglesa Ben 10 Car Club, pero mi amigo El Choy, hizo su versión de Bestia del reboot. Yo la vi y dije, está bastante interesante, seguramente le dije, me das permiso para utilizarla en un video donde hablaré de los aliens que a todos nos gustaría ver de regreso, y aceptó. Así que vuelvo a repetir, su canal estará en la descripción por si quieren echarle un vistazo. Tiene un muy buen canal, usa loquendo en realidad, pero tiene bastante, tiene creatividad para hacer videos, así que sería genial que le echaran un vistazo. Entonces aquí tenemos su versión de Bestia. Bueno, ya la debieron haber estado viéndose bastante, pero a simple vista se puede notar de que, bueno, el reboot está haciendo todos los aliens antropomórficos, es decir, que andan en dos patas, que son bípedos, y creo que Bestia no sería la excepción de esta ley. Otro alienígena que también nos encantaría y amaríamos ver en el reboot sería Acuático, que junto a Bestia fue uno de los alienígenas eliminados, cancelados, al momento de desarrollar este nuevo reboot, o este nuevo reinicio del universo de Ben 10. Tenemos que tener en cuenta y en claro que el Omnitrix almacena en su interior todas las cápsulas de ADN de todos los alienígenas, y uno de los creadores de la misma serie confirmó esto, es decir, el Omnitrix actual, el Omnitrix del reboot, tiene el ADN de todos los alienígenas que en su tiempo tuvo el Ben del Omniverse. Y para ya finalizar este video, que en realidad fue bastante rápido, no puedo enrayarme tanto porque ya todos sabemos qué hace cada alienígena y por qué nos gustaría ver en el reboot. Honestamente, en cómo está el reloj actualmente, igual sería bastante extraño ver a estos nuevos alienígenas con nuevas formas Omnikicks, porque igual le quitarían un poco la esencia del alien como es, como es en tal, mejor dicho. Es decir, sería el alienígena pero estaría cubierto de metal y cubierto de una armadura. Potenciar esos ataques, bien, sí, pero, repito, estaría cubierto de armadura. Igual sería interesante y curioso que hubieran nuevos alienígenas. Y bien, como decía, para finalizarlo, mencionaré a un alienígena que estuvo en dudas, estuvo bastante ahí, es decir, que podía salir, que fue una curiosidad, una teoría bastante creíble, bastante verídica, así se decía, porque, bueno, tengo un video de eso en el canal, que es donde muestro las cápsulas de ADN de los alienígenas donde una pertenece, o, bueno, podemos deducir que pertenece a multi-ojos. Efectivamente, todos creíamos que multi-ojos iba a estar en la serie, no estoy diciendo que no vaya a salir, simplemente estoy diciendo que todos creíamos que iba a salir y que sería bastante interesante y curioso que estuviera. Así que, si realmente puede ser posible, yo creo que en cualquier momento puede aparecer. Tenemos que recordar que la temporada 4 está a la vuelta de la esquina y generalmente en todas las temporadas se renueva el catálogo de aliens, o al menos eso se ha visto por Ultra T y por un mongosaurio rat y slackback. Así que tengamos un poco de fe. Vuelvo a decir que los diseños todos los hizo Chobi, su canal está en la descripción, así que échenle un vistazo y nos vemos la próxima vez en un nuevo video. Adiós.